40 ediciones, se dice pronto. A San Martiño hace tiempo que pasó de cita deportiva a referencia social de la ciudad. El 20 de noviembre volverá a congregar a miles de atletas en las calles y hacer presumir de Ourense a todos los demás. Decían que es una prueba de todos y para todos. Yo creo que el próximo 20 de noviembre, sin ninguna duda, va a ser la fiesta del deporte, la fiesta de la ciudad, la fiesta de la familia, la fiesta del deporte de San Martiño. Los fillos de antes son los pais de ahora, los pais son los abos. Precisamente es una prueba donde todo el mundo puede participar, donde participa toda la familia y, como decía Sofía, donde hay más de 10, pero seguro que 10 en una misma casa. Quiero decir que o 46% da inscripción de Ourense, de toda la provincia de Ourense, pero más de la metade de la gente que ven a Correa San Martiño ven de fuera. Por ejemplo, 25% ven de Pontevedra, 15% de Coruña, 9% de Lugo y 5% restantes de sitios muy dispares. Superar los 11.700 inscritos de la última edición es el objetivo simbólico de una prueba que tiene el éxito afianzado en la capacidad para permitir que año tras año la prueba no tenga tropiezos. Y para finalizar, simplemente animar a todo el mundo que participe, que creo que es importante y que disfrutemos de un día de deporte en familia y con los amigos, que es realmente lo importante. Ya está abierto el plazo de inscripción para la San Martiño 2016. Los atletas tienen hasta el día 5 para hacerlo en precio de 5 euros y una prórroga de una semana por 2 euros más.